Gracias. La presentación la he dividido en tres partes. Hablaré, en primer lugar, en qué consiste el centro, los objetivos. Después hablaremos de lo conseguido hasta ahora, la colaboración, relaciones con otras instituciones. Y, por último, en esa tercera parte tendremos una diapositiva en la que veremos nuestra visión de cara al futuro, cómo queremos que se desarrollen los acontecimientos. En primer lugar, ¿qué somos? Me parece que queda claro. Está aquí en la batalla. Lo que me gustaría es que supieseis qué no somos, a saber, no somos algo que compita con el sector privado. No, no. Antes, al contrario, lo que queremos hacer es reforzar el sector privado. Y para eso pondremos medios a disposición. Y hoy en día estamos ya trabajando y cooperando en estrecha coordinación con el sector privado. Claro, estamos en el SPRI. El centro de ciberseguridad está dentro del SPRI. Y, por lo tanto, los servicios que se prestan están muy dirigidos a la empresa. Bueno, la misión, la visión. ¿Cuál es la visión? Esto es lo más importante. Se trata de que Euskadi sea referente mundial en materia de ciberseguridad. Y vamos a ver algunos ejemplos de actividades e iniciativas realizadas en Euskadi. Pero hay que dejar claro que nuestro centro es algo que tiene que tener vocación internacional. A saber, no podemos restringirnos a lo que hacemos aquí. Es interesante también el trabajo que hay que realizar de cara al exterior. Cooperación, proyectos en común con otros países. Cooperación transfronteriza. Yo creo que eso es importantísimo y me gustaría transmitir ese mensaje de forma clara. Voy a ir muy, muy rápido. Alejandro ya lo ha dicho antes. Los servicios. Pues este año nos convertiremos en CERT, CERT. También entraremos dentro de la institución FERT. Y otros servicios que vamos a prestar. Pues los que aparecen aquí en Númerados. Haremos mucho trabajo relacionado con la industria. Pero también trabajaremos con cuestiones de infraestructuras críticas. Y además de eso, fomentar la emprendeduría, investigación, formación, entre otros temas. Pero estos son los temas más importantes. Y entre los servicios. Pues los podemos dividir por sector. En primer lugar, concienciación y formación. Son fundamentales, sobre todo la formación. Todos sabemos que el problema de la ciberseguridad en estos momentos y además es un problema que se va a agravar en los próximos años es la falta de profesionales. Es un problema de gran calado y es un problema también la carencia de mujeres en este ámbito. Mujeres en el ámbito técnico y sobre todo la ciberseguridad. Esa escasez de personas es un problema muy serio que además no se va a poder arreglar a corto plazo. Y las empresas necesitan soluciones a corto plazo. Así que este tema no lo podemos dejar de lado. Además, aquí tenemos el libro blanco de la oferta. Es un trabajo que concluiremos este año y en el que veremos lo que se hace en ciberseguridad en Euskadi. O sea, todo el trabajo que se hace en los centros de investigación, en las instituciones, en empresas, etcétera, se hará un atlas. Y esto nos servirá también para mostrar lo que hacemos aquí cuando empecemos a trabajar con el exterior. Otros dos puntos que me gustaría destacar y significativos este año. Pondremos en marcha el primer programa de ciberseguridad de Euskadi. Como sabéis, empezaremos con 600.000 euros, una cantidad modesta. Pero esto servirá para que muchas empresas empiecen a dar sus primeros pasos en materia de ciberseguridad. La ciberseguridad ha venido aquí para quedarse. Así que me parece que estos primeros pasos son importantes. Y se trata de dar a esas empresas ese pequeño impulso para iniciarse en esta andadura. Por otro lado, es importante también el esfuerzo que se hace en el gobierno. No, es Digital Innovation Hub. La digitalización tiene numerosas ventajas, pero presenta además muchísimos desafíos. Me explico. Sabemos que en las empresas grandes no hay problemas en materia de digitalización, ni de inversiones, ni de personal. Tienen a disposición bastantes medios. Pero ¿qué ocurre con el 80% de las pymes del País Vasco, o las pequeñas y medianas empresas? Pues tienen más problemas, tanto en la ciberseguridad como en la digitalización. Las pymes tienen una serie de dificultades y para eso hemos creado este hub. Esta es la infraestructura que hemos puesto en marcha en Euskadi. Hay distintos grupos de trabajo o distintas tecnologías. Bueno, no son tanto tecnologías, estamos hablando de sectores industriales. Hemos creado distintos nodos, robótica, impresión 3D, soluciones digitales, big data. Y lo que hemos hecho ha sido reunir esos activos que hay en las empresas y en los centros, estos máquinas, dispositivos de testeo, pues los hemos puesto de forma conectada, los hemos interconectado. Y así, en la mayoría de las empresas o en las pymes, pues se pueden utilizar. En las empresas en las que surja un problema en materia de digitalización o las empresas que quieran desarrollar algo en este ámbito, pueden ponerse en contacto con nosotros. Después os daré la información. Pues ahí, esa empresa se puede poner en contacto no solo con Esprit, sino con todos estos agentes que tenemos aquí en esta diapositiva. Distintos centros tecnológicos, otros institutos industriales, etcétera, todas las partes interesadas. Y lo que tenemos ahora en marcha es robótica flexible y fabricación adictiva. Y de aquí a algunos meses, quizá antes del verano, ya veremos, pondremos en marcha otro nodo, el de ciberseguridad. Por lo tanto, en esta infraestructura nuestra, cita en el parque industrial de Miñano, pues ahí estará esto a disposición. Hemos hecho también inversiones y las empresas también podrán testar sus productos y sus soluciones. Y no solo eso, se pueden utilizar también todas las herramientas y los medios que hay en los distintos centros. Eso se pondrá en manos de las empresas. Aquí lo que nos vamos a centrar en las cosas que se han hecho muy concretamente. Y voy a ir muy rápido porque no me va a quedar mucho tiempo. Rápidamente las colaboraciones. Incibe. Incibe, bueno, ya Alejandro le ha hecho perfectamente la explicación, no voy a explicar nada. Incibe, como ya estamos trabajando con ellos, estamos trabajando en dar respuesta a los ciberataques, servicios de alerta temprana, va a ser uno de nuestros sponsors, el sponsor principal a la hora de ser homologados en FIRST. Siemens. Siemens no hay que decir la importancia que tiene a nivel global y también en Euskadi. Hace poco el Endacare acaba de firmar un convenio con Siemens Gamesa. Vamos a hacer trabajos de ciberseguridad con ellos. Estos proyectos directores de ciberseguridad, eso va a ser una gran herramienta y en los próximos meses habrá anuncios sobre ellos, sobre grandes proyectos hechos en ciberseguridad con empresas. Por lo tanto, estos son nuestros dos sponsors para el FIRST, pero obviamente va mucho ya. No nos quedamos en ser sponsors, sino que hemos ido trabajando muy fuertemente con Incibe y, por supuesto, con Siemens. No solo Siemens en sí, sino por toda la cadena de suministro de Siemens, que en gran parte también es vasca en según qué tipo de actividad. Por lo tanto, nos interesa que sigan potenciando la relación con Siemens. Exo, Luis, you already explained very well what you're doing. Estamos trabajando con ellos en estas grandes áreas, en el área de inversiones. Ya nos reunimos en su día, hemos puesto a disposición de las herramientas que tiene el Gobierno, nuestros fondos de capital riesgo, nuestro proyecto BIM 4.0, entiendo que más de uno ya lo conocéis, nuestra aceleradora de empresas digitales relacionadas con el mundo del 4.0. Y luego el tema de educación. El tema de educación yo creo que da un monográfico solo, ya he dicho, el gran problema que existe y que se va a incrementar en los próximos meses. Por lo tanto, un tema muy importante. Atlas de ciberseguridad, hemos identificado con ellos y muy importante, estamos promocionando a través también de la red CN, calls europeas. Empresas vascas que estén trabajando, empresas o ahora mismo, sobre todo estamos en la fase de centros tecnológicos, que quieran optar a proyectos europeos, estamos colaborando con Exo para que nos den también colaboradores europeos con los cuales poder trabajar. Centro de ciberseguridad industrial, que por cierto, mañana también estará dando una charla, donde se está elaborando un estudio del estado de ciberseguridad industrial en Euskadi a través de los clústeres muy importantes. Nuestra llegada a empresa lo vamos a hacer a través de una de nuestras herramientas más importantes, que son los clústeres. Estamos presentes en 11 mesas competitivas de clústeres y con ellos se les está haciendo una encuesta para ver cuál es la situación de la ciberseguridad en Euskadi, la madurez. Y luego también, sensibilización, empresa digitala. Punto Euskadi, convenio de colaboración, acordado con ellos, que lo firmaremos, me imagino, que en breve. Y hemos creado ya una herramienta para la monitorización de los ataques en los dominios.eus. Entonces, para ver un poco que dentro de la ciberseguridad lo que estamos intentando es incluir a todos los agentes posibles. Estamos en una fase primigenia y lo que queremos es que todos estén dentro de un mismo proyecto de país y con un mismo objetivo. Privatua, asociación para la gestión de la privacidad de la información. Nos hemos reunido, ya hemos establecido colaboraciones a través de eventos. SAE, muy importante, asociación de empresas dedicadas a la seguridad. El tema de la seguridad integral es un tema recurrente. Ya la seguridad física ha pasado a ser física más digital. Ya están dando una seguridad integral. Y muy importante, hablamos de industria, pero la violencia digital a menores. También vamos a hablar de esto. Recordar que los menores de hoy son los profesionales del futuro. O sea, que esta es una parte clave también. Y la formación se empieza desde abajo. Va a haber un evento en Bilbao en junio. Estaremos y, bueno, pues creemos que va a ser importante. La comisión permanente del gobierno, de que está liderada o que está donde están los centros tecnológicos principales. Ahora que vaya rápido porque se me ha terminado el tiempo y quiero centrarme en el último slide, que es el que me interesa sobre todo. Otros participantes dentro del comité permanente del Centro Vasco de Ciberseguridad. Una solución integral desde el gobierno. La Consejería de Desarrollo Económico y Competitividad. La Consejería de Educación. La Erchancha. Y EGIE también con la Sociedad de Información del País Vasco. Con todo esto lo que damos es desde el gobierno una solución integral, acaparando todos los ámbitos en Euskadi. Otros entes muy importantes. Seguimos con las empresas. Ya nos hemos reunido con las patronales. Ha mostrado mucho interés. Hemos organizado ya reuniones también gestionadas por la Erchancha con cada uno de ellos. Y luego, ahora estamos ya siguiendo para temas más específicos con cada uno de ellos. El clúster, como he comentado. Y bueno, y muchas más colaboraciones. Cabe mencionar la Jornada Nacional de Ciberseguridad, que se celebrará aquí en Donosti, en junio creo que es. Que está gestionado por la Universidad de Mondragón. Hemos ido incluso más abajo a asociaciones como Orcao Marcales, como Inguralde, Vidasoa Activa. Y luego, de alguna manera, estamos tocando en mayor o menor medida a todos los agentes que participan en Euskadi. Y muy importante, obviamente, SIUR. SIUR, un gran proyecto que viene de Guipúzcoa y con el cual ya hemos establecido las pautas de colaboración. Seguiremos desarrollándolas. Es un proyecto que va a añadir mucho valor y mucha competitividad al proyecto global de todos nosotros. Y por lo tanto, le deseamos lo mejor, igual que nos deseamos a nosotros también. Acabamos todos de empezar y la coordinación aquí entre todos, no solo con SIUR, sino con todos los anteriores, primordial. Y esta es la diapositiva que más me interesa. Bueno, el futuro. Euskadi tiene que ser referente, y de hecho hay un objetivo que Euskadi sea el hub de ciberseguridad del sur de Europa. Y tenemos miembros para ellos, pero tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en la concienciación en la ciberseguridad. Para ello hemos hablado de proyectos tractores, que dentro de poco vamos a publicitarlo. Tenemos que trabajar en dotar, en ser buenos oferentes de tecnología de ciberseguridad. Desarrollar nuestra parte privada. Formación, ya he hablado. Emprendimiento. Somos muy potentes en emprendimiento, no en cantidad, pero en calidad. Y más de. Somos potentes también. Y luego hay que decir que todo esto lo hacemos interno, pero necesitamos ayuda de fuera. Y también estamos trabajando en la atracción de inversiones. De hecho, sin dar más detalle, dentro de pocos meses habrá un anuncio de una inversión potente en ciberseguridad que viene a Euskadi. Y que viene a aumentar la competitividad de todo el entramado de ciberseguridad. Con todo esto, esto todo nos ayudará a convertirnos en referentes a nivel europeo y a nivel mundial. Podemos hacerlo, pero bueno, va a ser un trabajo, sobre todo, de colaboración muy importante a realizar. Y dicho esto, bueno, pues este va a ser nuestro centro y nuestro contacto. Vale. Gracias. Gracias.